Sobre la misma materia, sobre el paso internacional cardenal Antonio Zamoré y que ha traído tantos inconvenientes y preocupación también para el tema turístico en la comuna de Puyegua y en la región de los lagos en general, el Ceremi del Ministerio de Obras Públicas señaló que están trabajando con todo el equipo humano y técnico para despejar la vía lo antes posible, pero también se refirió a lo que será el futuro proyecto de la reposición integral del segundo paso más importante que conecta territorio chileno y argentino. Alrededor de 10 camiones, contando retroexcavadoras y camiones de carga por parte de Vialidad, han estado trabajando para remover los escombros que quedaron sobre la ruta tras el incendio que destruyó por completo las instalaciones del paso internacional cardenal Antonio Zamoré la madrugada del pasado 1 de enero. Según lo destacó el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Enrique Huelk, el cual destacó la efectividad del trabajo desarrollado. En realidad, estamos muy satisfechos como Ministerio de Obras Públicas y Vialidad específicamente nosotros desde el primer momento ya empezamos a mover maquinaria hacia la zona para poder iniciar los trabajos apenas tengamos las utilizaciones correspondientes y la verdad es que en menos de 48 horas tenemos habilitado el tránsito que era la parte que nos complicaba, acordémonos que aquí había estructuras metálicas que estaban deterioradas y que estaban sobre los caminos, el camino público y eso es lo que nosotros nos abocamos y nos corresponde como ministerio. El Ceremi del MOB señaló que primero es superar la emergencia y luego se viene todo el proceso de estudio y diseño de reingeniería para reconstruir las nuevas instalaciones del paso internacional cardenal Zamoré. Bueno, eso va a depender de quien haga el financiamiento en el fondo pero nosotros estamos llanos a que sea la dirección de arquitectura el que preste toda la asesoría correspondiente para la nueva infraestructura. Por otro lado, el prefecto subrogante, el comandante Rodrigo Medina, hizo un llamado a quienes tienen vehículos menores a evitar llegar hasta el paso fronterizo, ya que no podrán pasar, porque recordemos, este solo se habilitó para el transporte de carga. Como ya no tenemos el complejo al 100% abierto hasta el día de hoy, que estaba cerrado hasta las 12 del día, ellos se dedicaban a hacer los patrullajes correspondientes en lo que es el sector de temas de Puyegüe, Aguascalientes, Antillanca y todo lo que es el sector jurisdiccional de esta tenencia hasta el puente pescadero. Por lo tanto, estos patrullajes se siguen ampliando, se siguen realizando y a contar de hoy, nuevamente, a la hora de la apertura del complejo internacional, solamente el paso para camiones, que quede muy claro, solamente el paso para camiones, los carreros van a seguir trabajando tal como lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo hasta que el complejo esté habilitado al 100%. En el complejo trabaja personal de vialidad junto a otros servicios como el SAC, PDI, CONAF, personal aduanero y también de la Gobernación Provincial para subsanar detalles relacionados a la logística y la coordinación.